Tengo música por dentro, yo no la puedo detener Me destruyeré desde adentro, de mi interior, de mi interior Dios puso en mí el ritmo, el gozo de mi corazón ¿De cómo voy a esconderlo? Sin libre soy, sin libre soy Yo no puedo callar mil voces, yo no puedo callar mil voces Yo no puedo callar mil voces, yo no puedo callar mil voces Soy súper elegante, soy algo así, soy mi새� 글 bullets Lo que adimito en el suelo, lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques, no te escuches vivas Dejo con ti adorarte en todo que yo Te parí en tu sol, estoy contento Tengo boteos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adoran Hoy descubrí que cuando más canto yo Mi alma no se cansa, siempre adoran Con el alma y el corazón Toda la música por dentro ¡Me amo! ¡Gracias! Tú jamás vas a apartarte de Dios, tú estás atada al reino de los cielos y nunca nada de lo que hagas estará fuera de él, porque tu corazón, tu mente quiere hacerlo, porque tú lo has decidido. ¡Gracias! ¡Gracias!